Resumen del mes de octubre A ver si la memoria no me falla y me acuerdo de todos estos 31 días del décimo mes del 2017 Tiroteo en Las Vegas a manos de un loco por las armas Estados Unidos debate control de armas Internas partidarias, los partidos hacen los trámites Candidatos presentan sus candidaturas, presentan encuestas Se presentan cuando hay sol, cuando llueve se presentan hasta en la sopa Huracán en Puerto Rico La isla quedó sin electricidad, sin agua, querés ir al baño y Donald Trump te tira papel higiénico Octubre, mes tormentoso Tormentas en Caguazú, tormentas en Pilar, tormentas en Misiones, en Presidente Ayes Llegó la primavera, pero más parece que llegó el fin del mundo Un fin del mundo, fin del mundo dijera Porque era un fin del mundo Pelea por la identidad de género Ideología de género, ese es el cuculelé Audiencia pública sobre esa palabra maldita Oh, alguien quiere pensar en los niños, por favor Beck dice que retira libros Riera maga con quemar libros Me sacaron de contexto, dice él, pero recibe apoyo del Ku Klux Klan Fútbol en el interior Educados los barras del Olimpia Fueron hasta Pedro Juan Caballero Partido contra Sonda América Partido suspendido a los 7 minutos Choque entre barras Está golpeado el fútbol paraguayo Pero nos queda la albirroja Dale albirroja Vos podés Ganadora en Colombia Le vamos a ganar a Venezuela Clasificamos en un flash Perdimos en un flash Chao Rusia 2018 Pero nos queda la albirrojita Dale muchachos Le ganamos a Mali Le ganamos a Nueva Zelanda Le ganamos a Turquía Llegamos a octavos Estados Unidos nos hace 5 a 0 Propaganda política por todos lados Todavía no comenzó la campaña Según el Tribunal Electoral Pero ya comenzó, no más ya Él está en campaña Él también Él también Este otro también Todos ellos están en campaña Y ellos también Hasta esta tortuga está en campaña Carlitos Viveros sale a la fama Le gustan murales artísticos Le gustan las murallas coloradas Le gusta el floriponio Le gusta Stroessner Nombre no Vicepresidente ejecutivo Te vas al motel Para un rato agradable Te encontrás con sábaras sucias Materia fecal Las millas Coupés Qué bárbaro café Psicosis general Y municipalidades intervienen para limpiar Se incendia el abasto Se derrumba centro comunitario de San Jerónimo Se incendia la planta de la INC Separatismo en Cataluña Separatismo en la escuela de ciencias sociales Que depende de Derecho 1 Neneco acosta a juicio oral Tres años del asesinato de Pablo Medina Justicia para Pablo Llega la sensación adolescente ¿Es un grupo pop? ¿Es la selección después de clasificar a Rusia? ¿Es Batman? ¡No! Son los youtubers Locura y descontrol Vienen a grabar a Paraguay ¿Y si conocen nuestros videos más virales? Pilas en reserva Condenado por guardar pilas Hey, yo se los juntaba Porque no me decían dónde tirar Dice Rubén Figueredo Medioambiente en crisis Muerte de peces en el río confuso Deforestación ¿Qué será que vamos a respirar así? Hey, Sean Pónganse las pilas Bruselosis en la una Decana dice que se tropezó con una cabra Y que no pasó nada Escándalo de cabras La decana se va de la facultad de veterinaria Amigo productor ¡Ataja tu cabra! Atentado en Asunción Sicariato en la capital Lo que se vive en el norte Llega la madre de ciudades ¿Alguien se va a ocupar de la inseguridad? Abasto, Elvirroja Atentado en Bruselosis Cataluña Octubre 2017 Dos meses más de este año Tenemos que llegar a la meta Como Teletón